¿Puedo hablar con la gente de esta época? Sí. La... 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 La medida. Ya está allá. 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 La medida. Con respecto al video que estaba circulando el día de ayer en redes sociales, tomamos varias medidas contundentes, rápidas y efectivas. La primera fue requisar el pabellón y determinar quiénes estaban en el video, donde se decomisó a manera inmediata el teléfono, esto en continuación con la Policía Nacional. Segundo, se aislaron esas personas que están privadas de libertad, y tercero, hoy mismo fueron trasladadas a otro desalecimiento, porque no vamos a permitir que amenacen a la sociedad, al Estado o a las instituciones, a través de estos videos intimidantes. Vamos a aumentar los controles, se van a requisar constantemente, y queremos enviar un mensaje de tranquilidad a la sociedad, y también un mensaje de contundencia a las personas que están privadas de libertad, que deben cumplir con todo el régimen penitenciario. Estamos atentos y que haya para mejorar este gran sistema. Muchas gracias.